Hola amigos, ¿cómo estáis? Os traigo un nuevo juego, el The Ad Be Die Light. Este juego trata de ser o asesinos o supervivientes. En la mayoría de las partidas veréis que soy superviviente. Si os gusta el contenido, como siempre, apoyad mi canal, suscribiros, dadme vuestros likes y por favor, que la muerte no nos atrape y podamos escapar todos juntos. Así que no os lo perdáis. ¡Vamos allá! Este es abierto para que nos cargue mucho mejor. Voy a ir al del Zeppelin, ¿vale? Motor del Zeppelin. Voy al lado del árbol. Yo voy con Leonard. Si es que si no me aparece por detrás. ¡Oh! Lo tengo detrás, tú. Yo voy con Leonard. ¿Veis con Leonard? ¡Que no, que no! ¡Que está ahí! ¿Ves? Por no piarte de Leonard. ¡Porque se me viene a por mí! ¡Pipo, po, pipo! No ha hecho ni ruido, tío, el hijo de puta. No me ha visto. Hasta que no entre en el segundo, nada. Olvídate. Está persiguiendo a Eileen, porque está corriendo, así que va dejando las marcas. Por favor, ¿eh? Que alguien me suplante. ¿Qué haces aquí? ¡Ves a suplantarle a Zyron! Vale, ha jodido el motor, o sea, que se va otra vez para ti. ¡Oh, míralo, veo! Sí. Está yendo hacia la casa del asesino. ¡Ah, mira! Gracias a mí lo has esquivado. Mejor yo ahí detrás, tío. Mira tu espalda, porque, bueno, tu izquierda que vendrá por allí seguramente, ¿vale? ¿I izquierda? Así es, te saca un motor y se va por ellos. Ya sabes, Marielo, en cuanto a quemar un motor, todo se hace pelín. Está dentro tuya, el izquierdo de Eileen. ¿Lo ves? Ya viene, ¿eh? Ya viene, ya viene, vamos. ¿Qué has dicho? Que me sigas. Vale. ¿Se acaba un motor? No, está ahí. Está ahí, está ahí. Está jodiendo. Se ha metido al sótano, se ha metido al sótano. ¿Alguien puede curar? Tranquilo, se acaba el motore, sigue haciendo motores. ¿Dónde están ustedes? Se sale del sótano. Vuelve a pasar por aquí. Estamos detrás de la cabaña del asesino. Creo que me ha visto, me ha visto, sí. ¿Podéis curarme? ¿Dónde estás? Vale, te veo, sigue recto. Estamos dando el gancho enfrente. Dale prisa, puede venir a por mí en cualquier momento. No, está con Zayron. Está con Zayron, ahí al fondo, está en el teapelín. Vale, Zayron, estamos detrás de la cabaña del asesino, ¿vale? Aquí, si no rompe palé, puedo hacerme los burquitos. ¿Has oído, Zayron? Estamos detrás de la cabaña del asesino. Milo, Milo o Leo, lo ha explotado. Fue, Aileen. No, yo no he sido. No me da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo. ¡No me da tiempo, no me da tiempo! No, ahora es mi motor. Vale, seguiré haciendo motores, seguiré haciendo. Aquí hay otro ahí enfrente. Va para allá, va para allá. Sí, sí. Viene para aquí, hay que esconderse. Hay que esconderse, pues. Acabo de pasar por la puerta a la casa, ¿eh? Que venga alguno cuando pueda. Espérate, se va, se va. He dicho cuando pueda. Se va para allá. Zayron, vete de ahí, vuelve directo. Va directo, ¿eh? Bueno, no lo veo. Va por medio. Estaba antes en la cabaña del asesino, y ahora se ha ido para el medio. Vale, cegadito. ¿De cuántos son este motor? ¿De dos? Eh, sí. Vale, adiós. No, Aileen, habría... Se va otra vez para allá. Se va otra vez para allá. Me está buscando por aquí ahora. Me ha visto, me ha visto, me ha visto, me ha visto, me ha visto. Muerto. Vale, Aileen, quédate con Maelo. ¡Ah! Ahora queda jolgando en sitio, ¿eh? Ay, por eso te digo, ves tú a con... En el medio del vuelo que hay, tranquilos. Ves tú con Maelo. Busca los motores. Claro. Me ha pegado. ¡Eh! Se ha enfadado. Va el motor del Zeppelin. Me está rompiendo el palet. Y va el motor del Zeppelin, que estaba casi hecho. Vale. Ves por detrás, ves por detrás de la pared, del muro. ¿Eh? Vale, se va hacia... Hacia el motor amarillo, pero... No, vuelve, vuelve, vuelve. Está volviendo. Cuidado que no te vea. El motor amarillo está tranquilo. El motor amarillo está tranquilo. ¡Oh, qué complicado, eh! Me ha tenido que ver, hijo de puta. No, no te has visto, tío. No te había visto. ¿Viene, eh? No, no, no. Tranquila. Sigue, sigue. No lo sé. Ahora yo creo que sí, eh. No lo verá. Sí, creo que sí que va para allá, eh. Veo, eh, Mael, ojómente. ¿Estás sacado, Zayron? Sí. Ay, me ha pasado mal. Eh, échate un poco pa' aquí, échate un poco pa' aquí. Vente aquí. No, es que así puedo ver si viene por ahí, ¿sabes? No camina bastante, a lo mejor viene. Por eso te digo. Vamos a hacer el del cepilín, corre. Vuelve, vuelve. Está en los maderos. Es que así no bajará mucho. Por lo menos tocarlo, ¿sabes? Vale, vale, dale. Vale, está por aquí. Sí, pero está persiguiendo por allá. Si viene, lo acabamos. Voy, voy, voy. Va otra vez para vosotros, creo, eh, amigo. No, 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 no. Vale, ahora. Ahora, Leo. ¿Nos metemos en las dos taquillas? Sería darle la oportunidad de cargarse, eh. Estoy cargando muy lento. Vale, Zayron, vente por aquí. Estamos en una hierro. No, está más hielo ahí, está más hielo ahí. Cuidado. Nos está persiguiendo. No, pero vente, vente conmigo. Sí, sí, voy. Tenemos uno aquí al fondo que lo dejo para este momento. El que está viendo. El que está viendo. Me está viendo. Me voy para otro lado. Viene directo, Eileen. Claro, lo tengo yo. Vale, está con Zayron. Va, 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 va. Va, va, va. Buah. Ha cargado ya, eh. Va pa' ti, va pa' ti, Leo. Va pa' ti. Ten cuidado. Me lo llevo. Estoy muerta. Tiene calavera. Tiene señas para siempre, eh. Vale, no pasa nada. Estoy muerta, estoy muerta, tío. Es que no me ha dado lugar. Leo, cuidado. Te está buscando. Me ha visto, sí, sí, no. Me ha visto, me ha visto. Maelo, hay que tener motores, chico. Busca el tótem. No hay tótem, no hay tótem. Es su movilidad. Ay, puta madre. Este tío respira como a Maelo. Había algún motor ya, eh. Sí, hay uno por aquí. Viene para mí, eh. Os busca, os busca. Os busca. Lo bueno es que debe no tener. Ha cegado. Terminé al motor, eh. Terminé al motor, terminé al motor. Vale, no es infinito, eh. Seré ahí de la calavera. Entonces no tiene infinito, no tiene infinito. Y yo tengo la puerta al lado, eh, que ni cuelgue. Yo voy a por Aileen. Vale, está yendo hacia Aileen el Micho. Sí, sí. Va hacia vosotros. Cuidado, a la puta lo encuentras de cara, eh. Casi lo veo. Es que quiero ir a por ti. Deja de correr. Ahora, Ceyron, ahora. Se ha ido para el fondo. Va a por ti, Aileen. Va a por ti, va a por ti. Aileen, estoy en el motor que estabas hace un momento, ¿vale? Ok, ok, sí. Le pulo primero. Ah, rápido. No, no tiene. No es infinito, es lo bueno. Como a ese motor, hay que ayudar a Maelo también, eh. Maelo ya no lo tiene. Maelo lo puede colgar una vez. Vamos. Mierda. ¿Es por aquí, no? El fondo. Sí, tal como vas. Sí, y viene directo del fondo, eh. Viene directo, viene directo, Ceyron. Esconderos, esconderos. Rompe el palé aquel. Viene, viene, viene. Está en la montaña, cuidado, eh. Mierda. Mierda baja. Está conmigo. Sí. Me he metido en la taquilla. Está visto. Uy. Asesino ha cegado. Te voy a hacer ruido. Como que me he ido. No, no, vuelvo al motor, vuelvo al motor. Vale. Maelo, tú sigue haciendo tu motor aquel, tan bonito que tenías. Sí, ahí estoy. Tres motores no puede hacerlos. ¿Ya me ha visto? Vamos, Aileen, ahora. Rápido. Sí, ¿me ha visto? Va silencioso, eh. Sí, porque se lo ha bajado ahora. Tiene que volver a cargar. Se piensa que está en las taquillas. Bati, Maelo, Bati. Escóndete. Ah, coño, qué susto. Aileen, tú tranquila. Yo desde aquí lo veo si viene, ¿vale? Yo te aviso. Al resto de Bat, Bati, no... Ignóralos. Os aviso, eh. Estoy vigilando. Sigue con Maelo. Sigue buscando Maelo. Se piensa que yo estoy por ahí. Acabáis motor de sobra, chicos. Uy, casi se me peta. No vuelves a decir eso. No, no lo voy a hacer un momento. Tenemos la puerta a nosotros aquí al lado, eh. Vale. Me he tirado. Maelo, ¿tienes algún gancho cerca? Sí, aquí. Aileen, vete tú a la otra puerta. Yo me voy a esta. ¿Cuál? Vale. La del fondo. Sí, 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 efectivamente, vale. Vale, tiene aviso, eh. Va a estar durante X segundos cerrada la puerta. No se puede abrir todavía. Yo me escondo mientras, eh. ¿Cuánto tiempo tarda en abrirse esto? Vamos, que tiene tiempo. Creo que de 30 a 60 segundos. Tiene calavero por tiempo. Vale, yo voy a Maelo. Lo puedo sacar yo. No, no, está por aquí. Está con Maelo ahora mismo. Está encima de Maelo. Me está mirando. ¿Te sientes observado? Está encima de Maelo, tranquilos. Me está mirando fijamente. ¿Por qué? ¿Qué podéis abrir la puerta de puta? Pues tenemos que ir los tres. ¿Dónde estáis? Al fondo, ¿no? No, yo estoy cerca de Maelo, eh. Dejo la puerta un toque. No, la idea sería abrir las dos puertas a la parte. ¿Entonces habla? Pero a la vez, a la vez. Sí, espérate. Cuando te diga, ¿vale? Porque cuando llegues al final, para. ¿Por qué no subo a la barra de campo? Cuando me digas. Porque estamos al final ya. Leo, cuando me digas, eh. Espera, espera. Tres, dos, uno, ya. Vale, está con Maelo encima, encima. Mirándome hacia mí. Yo estoy en el tractor amarillo. Pero creo que quería cargar el este un poco. Voy hacia atrás. Estoy por detrás, eh. Aquí los tres. Llevarse un golpe a cada uno. Si no, moriremos. Vale, yo estoy por detrás, eh. Vale, ¿lo veo? Nadie. Creo que me ha visto, eh, a mí. Estoy pegado a Maelo. Lo veo, lo veo. Voy a ver si puedo hacer que me pego. Me maté un feo una. Chicos, tiene tótem. Hijo de puta. Hay que buscar el tótem. Sí, buscar el tótem. Pero Maelo va a morir. Sí. Voy a irme como alguno de vosotros. Y así me alejo de Maelo. No te da igual, eh. No, porque así me puede salvar a mí, aunque sea. Y si no, a Maelo. Nos va a campear a los dos. A los dos no podrá. Una vez muera Maelo, tiene que haber un gancho por aquí. Este tótem está apagado, joder. Lo he cogido, ¿ves? Salgo, uno de los dos, ya. Voy. Me acerca Maelo, me acerca Maelo. Hombre, no te voy a dejar escapar. No te voy a dejar irte. Buah, es que si voy me mata, tío. Bueno, no, no, no. No ha hecho apuesta. Es que dónde puede estar al puto tótem, tío. Maelo está muerto, lo sabes, ¿no? Lo tengo. Vale. Pero Maelo muere. Acércate ya, Aileen, acércate ya. Acércate ya. Voy yo. No falles Maelo, tío. Vale, me voy como si fuera a tu izquierda, Aileen. Para que se piense en este. Que no te vea, que no te vea. No te asumes. Ya me va a coger. ¿Me coge? Me puedo escapar, creo, ¿eh? Sí, me escapo. ¿Dónde está la puerta? ¿Está por donde tú, Aileen? Tal como va en línea recta, ¿no? Tal como te está llevando el asesino. Corre, yo te cubro. Al fondo, a la izquierda, ¿lo ves? A la izquierda, Zaynor. Yo te cubro, te cubro, te cubro. Voy de atrás a tu pegado a tu culo. No te vea, no te cubro. Aileen, ahora tú cubre. Sí. Vale, ya está, vámonos fuera. A la caja. Vamos, vamos. Vamos, chulo, vamos. Vamos. Adiós. 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 Ch什麼 Wicheri?